Tomen su lugar, amados hermanos, cumplo un deber sagrado de anunciar a ustedes, a la Iglesia, la partida de nuestro hermano Mario Colina, quien desde ayer al mediodía está en los brazos amantes de su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Estamos orando y pido que ustedes se unan a esta oración para que el Señor en su consuelo tan maravilloso les otorgue bendición en paz, bendición en gracia y bendición en todo género para la gloria del Señor y para beneficio también de las almas de nuestros hermanos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, el verso 63 dice así, ustedes escuchen la lectura, de la siguiente manera, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto dijo nuestro Señor Jesucristo en los días precisamente de su carne. y también el Señor Jesús a una mujer llamada Marta, de la aldea de Betania, quien se encontraba en el dolor más extremo de su ser, por la partida, por la muerte de su hermano Lázaro, le dijo así, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras son poderosas porque están originadas en la deidad, en Dios, en el gran yo soy. Ponemos en relieve precisamente lo que el Señor Jesús dice, yo soy. Está implícitamente diciendo, soy Dios. Nadie, nadie en esta tierra, por más elevado que sea en su espiritualidad, ha podido expresar palabras semejantes. El Siddhartha Gautama, el Buda, quizá pensó en decirlas, pero cuando las neuronas cerebrales recibieron la orden, a fin de enviarla a su boca, a su lengua, simplemente su boca quedó cerrada. No pudo expresarlas. Igual pudo acontecer con Mahoma, fundador del Islam. Y esto es así porque nadie puede expresar ser la resurrección y menos la vida. El único que puede decir estas cosas es el autor de la vida. las puede decir en verdad y en poder. Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el libro de los principios, la Biblia nos narra la gestación de la vida por medio del espíritu. Cuando el texto sagrado dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entre las brumas del primitivo caos, que nos narra precisamente este libro del Génesis, el Espíritu. El Espíritu desplegó su poder en un movimiento incansable de vida. Así el Espíritu formó los mundos materiales y todo el espacio. La vida apareció de muchas formas. Por cierto, formas bellas, como un canto de enorme belleza en cada cosa creada. Y cada cosa creada parecía entonar un canto de alabanza al Creador. Lo recoge así, en esta forma, el salmista en el Salmo 19, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por el poder del Espíritu, la vida entonces apareció en el universo con explosiones de fuego y deslumbrante armonía de belleza incorporable. Así surgieron las primeras y rudimentarias manifestaciones de vida con seres unicelulares, microbios, virus, ultra virus y microscópicas células que dieron forma a la hierba y a la semilla que produjo árboles frutales. Después aparecieron los primeros reptiles, las aves de raros plumajes, los peces, los anfibios, todos estos animales creados que decoraron el mundo vivo mientras en los cielos, los cometas, las estrellas y los soles inundaban de luz las vastedades espaciales. Así, el gran Creador por su Espíritu dijo, todo está bien hecho y nosotros nos permitimos con humildad decir que seguirá estando bien hecho aunque el hombre en su necedad pretenda destruir la gran creación de Dios a través de un actuar irrazonable promoviendo inclusive leyes que van en contra de los principios de la ciencia, de la biología. La única fuente de vida es la del Espíritu. El poder del Espíritu está impreso en cada átomo de la materia. En la más pequeña o insignificante célula de un ser vivo o aún de la materia aparentemente inerte está escondido el poder divino del Espíritu. Dios, nuestro Dios, ha hecho todo antes del tiempo en el tiempo antes del espacio en el espacio antes de todo y sobre todo Dios hizo los cielos y la tierra. Dios es el Creador porque sólo Él puede crear y por ser Él el Creador y el origen de la vida es imposible que la muerte aparezca en Él. Dios es el manantial de la vida y esta vida la da como y a quien Él quiere. no nos asombra pero sí nos impacta que precisamente ahora y en estos días aún la ciencia la cultura y los gobernantes celebran la muerte los cristianos los cristianos alabamos al Señor de la vida quien nos dio la vida como un regalo por su Espíritu divino. La vida humana procede del Espíritu de Dios es un regalo la vida la canción en la cuna y aún la gratitud en nuestros cantos cuando parten nuestros seres queridos de esta tierra todo es gracias al autor de la vida pues Él nos ha provisto por su gracia redentora no sólo de vida sino de vida eterna interminable con Él por siempre y para siempre. Nos entristece que en lugar de avanzar en el conocimiento del Creador nuestra patria retroceda miles de años celebrando a la muerte a los difuntos y con esto apreciamos que ciertamente no son sabios los que más saben son sabios los que creen en el autor de la vida porque la vida de fe es sabiduría que viene de lo alto y que también nos llevará a lo más alto la vida la vida no brota de un principio casual la vida no es la aglomeración de sustancias como Oparin lo dice sino que la vida es un principio eterno es el Espíritu el que nos ha dado vida este es el conocimiento perfecto de todas las cosas de aquello que está en su palabra y que debemos atesorar como don de Dios en cierto modo porque la iglesia no polemiza dejemos que el corazón de los hombres persista en lo suyo que lancen a los cuatro vientos la tradición de sus altares o la fantasía de sus ocurrencias pero nosotros seguiremos reconociendo al autor de la vida el Espíritu Cristo Jesús y cada día experimentemos que fue Él el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos y por lo mismo también somos ovejas de su prado ciertamente somos criaturas de Dios y solamente eso pero somos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo también por el poder de su Espíritu que redargullendo nuestros corazones y mostrando el interior de nuestra alma nos ha conducido al Señor quien nos ha dado palabras maravillosas palabras de perdón y de vida palabras que son espíritu y son vida no podemos creer que la muerte sea un triunfo sobre la vida no podemos aceptar que así como lo preguntan muchos sea una verdad creemos que cuando venga la separación de nuestro ser inmaterial de este ser material simplemente ocurrirá eso nos separaremos del envoltorio material con que fuimos criados pero la vida que nos ha dado el Señor no morirá esa vida Él la logró para nosotros por el triunfo del Calvario allí sacó a la luz la vida y la inmortalidad para los que creen en Él para los que viven en Él y aún para los que morimos en Él cada día se acreciente en nosotros esta vida porque aunque este hombre exterior se va desgastando el interior se renueva en un cántico diario de bendición y de esperanza hermanos hoy y siempre y por todos los años que el Señor nos conceda estar en esta tierra demos gloria demos honra demos alabanza al autor de la vida y depositemos en Él nuestra existencia presente y futura por toda la eternidad en el reino de los cielos inclinemos nuestro rostro te damos gracias Señor autor de la vida te damos gracias por la vida que en tu Hijo Jesucristo nos has dado por el mover de tu santo espíritu es que somos y nos movemos gracias te damos Señor por tus promesas y por tu juramento porque son dos cosas por las cuales es imposible que tú mientas nos has asegurado la vida y contigo estamos seguros y estamos en paz gracias Padre por Cristo Jesús Amén lo harí por tu y sí